El propósito de vender la nueva fórmula de combustible tal y como lo había anunciado Recope para el próximo 31 de mayo quedó atrás, pues la iniciativa se postergará durante un año, según informaron esta semana. La misma formaba parte del programa gubernamental de descarbonización. Sin embargo, el peso de los cuestionamientos ante los pobres ejercicios de laboratorio se trajeron de momento el proyecto abajo. Muy probablemente, por no haber preparado el camino para explicarlo bien, concientizar, educar en esta materia, creo que hubo reacciones de varios campos, desde los mitos, de las creencias, de intereses o de quienes son detractores independientemente del tema de la institución. Pero bueno, ahí cuál es nuestro aprendizaje y por qué es lo que se replantea. Tenemos que hablar del tema, tenemos que generar concientización, porque puestos los argumentos ahí, hay cosas que como país tenemos que ganar. Eso yo lo respaldo. Si ustedes ven en YouTube, por ejemplo, y los invito a hacerlo, en YouTube hay muchos videos de personas en los Estados Unidos que comparan motores con los dos tipos de gasolina, teniendo resultados muy positivos en materia de la que tiene etanol. Tal parece que la improvisación y el resultado que esto le hubiera salido más caro a los ticos. Lo cierto es que fue el presidente ejecutivo de Recope el responsable de dicho proyecto. Cambia la confianza del presidente Alvarado sobre Alejandro Muñoz, quien además ha estado relacionado a otros proyectos fallidos como Soresco. La opción planteada en relación a los combustibles, en este caso el E95 u otras modalidades, es una opción para reducir emisiones y también para, en algunos casos, como es el caso nuestro, potencialmente reducir los precios del combustible. Y esas opciones son opciones que yo creo que vale la pena que lo realicemos. Si tenemos una opción que no afecta a los vehículos, que baja el precio y que contamina menos, es una opción que yo estoy dispuesto a que se trabaje por Costa Rica. De momento, la nueva gasolina es un intento fallido de la administración Alvarado Quesada que genera dudas en cuanto a planificación de proyectos y verificación de resultados frente a la flotilla vehicular costarricense y el impacto que esto podría generar en cuanto a eficiencia.